Daniel Garat lleva 10 meses haciendo campaña para la liberación de su hermano Itzik, secuestrado por Hamas en el kibbutz Nir Oz el pasado 7 de octubre. Pero ahora que se agravan las tensiones con Irán y Hezbollah, un acuerdo centrado en un alto el fuego y en la liberación de los rehenes parece más lejos que nunca. Respaldo los asesinatos. Creo que esa gente merece morir y debemos eliminarlos. La cuestión es determinar hasta qué punto ellos importan más que las vidas de los rehenes. Esa es la cuestión. Tras los asesinatos selectivos del dirigente de Hamas, Ismail Hanille, en Teherán, y del líder de Hezbollah, Fuad Skur, en Beirut, Israel se prepara ahora ante las posibles representantes. Se calcula que 115 rehenes siguen en Gaza y se sabe que algunos de ellos han muerto. Los que aguardan su liberación temen las consecuencias de las nuevas tensiones. En Tel Aviv la gente está muy preocupada por los rehenes que siguen en Gaza. Ante la posibilidad de una guerra abierta contra Irán y Hezbollah, los israelíes están más alarmados que nunca. La vida sigue, al menos por el momento, pero una potencial escalada inminente está en la mente de todo el mundo. Es muy preocupante, hay mucha incertidumbre. No sabemos qué sucederá. Estamos muy preocupados por nuestra gente en Gaza y nadie está guiando el país de manera responsable. Es un sentimiento complicado. No es fácil ser israelí hoy en día. Para mí lo ocurrido el 7 de octubre fue terrible. No era capaz de pensar en lo que sucedería después, los días siguientes. Pero ahora siento que todo saldrá bien. Pase lo que pase debemos permanecer tranquilos. Aunque da un poco de miedo no saber qué puede pasar. Daniel Garat no aprueba la estrategia de Netanyahu de ejercer la máxima presión militar. Cree que se guía por el deseo de mantenerse en el poder. Solo hay que ver en qué condiciones está el país. Israel está mucho peor que el 7 de octubre. Estamos al borde de una guerra regional. Ante la creciente incertidumbre, las familias de los rehenes siguen esperando el regreso de sus seres queridos, mientras el país se prepara para lo que pueda ocurrir.